...ha perdido tu Guadalajara. ¿Cómo están y cómo están en casita? Buenas noches, pues sí. Desafortunadamente, en la final, pues a la Chivas no le fue como nosotros esperábamos a los rojiblancos, pero pues ni modo, el intento se hizo y la verdad es que jugaron muy bien. La verdad es que yo quería ver al señor Lalo para que me dijera que no me iba a pagar la apuesta como Pedro. ¿Y qué pasó, señor Lalo? Ahí está, ya lista para... No la veo aquí presente, pero bueno, voy a tener fe en que en el transcurso del programa va a llegar y si no, mañana para que veas que soy bien buena onda. Y el día de hoy la pregunta es, ¿fue justa la derrota de las Chivas en el partido que se llevó a cabo en la final ante el Cruz Azul o no? ¿Usted qué opina? ¿Que si fue penal, que si no fue penal, que si lo marcaron bien, que si no fue justo o no fue justo? Regáleme su nombre en cada comentario y yo con mucho gusto voy a estar leyendo sus comentarios. La verdad en lo personal es que yo vi medio raro ahí ese marcaje de penal, pero pues yo estoy aquí para escucharlos. Bienvenidos al programa y muy buenas noches. Pues ya estamos con la participación del público. Homero López nos dice, Me dolió el robo, literal se nos hizo ese árbitro. Se nota que nunca ha jugado fútbol. Como esa jugada hay muchas, pero bueno, solo así nos pudieron ganar. Ricardo Ramírez, claro que fue justa. Si era penal, alzó mucho el brazo. Sergio, ¿qué pasó con tus chivas? Pues que perdieron, mi Sergio, ¿qué más pasó? Cruz Azul es el mejor y claro que fue justo. Antonio Rodríguez, ¿fue un robo a todas luces? Mándame un beso. Claro que sí te mando un beso. Oscar Arriola, para mí sí era penal, porque dentro del área, pegando la mano, ya es penal. Ese es mi punto de vista. Luis Alberto, para mí fue justo campeón Cruz Azul. Y pues esperando el inicio del torneo, vamos rojinegros, esta es nuestra temporada y arriba el Atlas. Francisco García, ¿fue injusta la derrota porque nunca fue penal? El árbitro la marcó segundos después. Manuel Elizalde, ¿penal no era? Ya que le tocaba a las chivas tener una en contra, porque cuando no es por suerte, los terminan favoreciendo. Daniel Oropesa, ¿soy americanista y estoy muy contento porque le ganó el Cruz Azul? Por supuesto que sí era penal. Jaycee de la Torre, desde Los Ángeles. Creo que no fue penal, pero chivas no hizo el esfuerzo para ganarlo. Muchos cambios y eso no es justo. Lo mejor hubiera sido que llegaran a los penales y cero polémica. Daniel Montoya, ¿no fue justo que hayan perdido las chivas porque no era penal? Pero ya que así es el fútbol y son muy injustos los árbitros. Yo sigo esperando con muchísimo gusto sus llamadas y vamos del otro lado al estudio. Oigan, y tenemos más participación. La gente está comentando lo que piensa acerca de lo que pasó en el partido de las chivas. Alejandro Montes de Oca, siendo chiva y para ser sincero, no fue justo el resultado. Guadalajara dejó mucho por hacer. Adrián Hernández, ¿el penal marcado en contra de las chivas? No es claro. Más bien, no era penal, pero hablando de justicia, Cruz Azul se mereció el triunfo. Hizo más y luchó más. Luis Antonio, mi comentario es que para mí no fue justo el resultado. Pero independientemente de la derrota, el equipo dejó muy buen sabor de boca. Eduardo Muñoz, creo muy justa la derrota de chivas pues ofreció muy poco y sí era penal. Carlos Durandes de Chihuahua, aunque el penal fue dudoso, sí me pareció justa la victoria de Cruz Azul. Eduardo Gallegos, no fue penal. Es obvio que al dar el salto haya que hacer un impulso con el cuerpo para poder dar el cabezazo y por eso el golpe para mí no fue penal. Pues la verdad es que está bastante controversial el tema de que unos dicen que sí fue penal, otros que no fue penal, que fue justo, ¿no? La verdad es que siendo yo también chivas, pues me parece que Cruz Azul hay que reconocer que ha estado, estuvo jugando muy bien durante la pretemporada. Entonces, pues sigan participando y yo con muchísimo gusto lo sigo leyendo. Tal, y lo va a ganar absolutamente todo. Hoy la revista France Football, querida Nelly Pedro, que es la encargada de dar el Balón de Oro cada año, dijo que este año no va a haber Balón de Oro. Sí, bueno, por lo mismo, ¿no? Que está así la situación. Y cuéntanos, Nelly, ¿qué más? Pues la verdad es que me encantaría leer todas las preguntas, de verdad. Quiero agradecerles la cantidad de llamadas que entraron el día de hoy, fue impresionante. Sí, impresionante. Aguas con lo que dices, aguas con lo que dices, ¿eh? Aguas con lo que dices porque de puerto en el pedido, nada más. Bueno, muchas llamadas. Bueno, ya, Miguel Ángel nos dice, para mí sí fue penal y es muy justo que se ha llevado a la Copa, ya que venció a cuatro de los más grandes, Pumas, Taluca, América y Chivas, arriba la máquina del Cruz Azul. Luis Rogelio, sí fue justa la derrota de Chivas, metió gol del empate y el penal fue real, con carga del brazo sobre la espalda, mándame un beso, un beso para ti. Y Giovanni Rodríguez, para mí no era penal porque el árbitro estaba confundido y no sabía qué pitar, obviamente no era penal, saludos, te ves hermosa de Rojiblanca, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está perfectamente la gente que sigue ahí discutiendo ahí un poquito. Y lo más importante va a ser cómo van a... Un árbitro central tiene que confiar en la gente que le acompaña en las bandas, dentro del área un árbitro tiene que estar 100% convencido de lo que señala y este árbitro no lo estaba. Hubo, la verdad, mucha polémica, yo que estoy en el área de las llamadas, que si fue... La pregunta al principio la aclaró Pedro, que si fue la derrota o que si fue penal, la verdad es que me llegó un tuti fruti de todo, que fue penal, que no fue penal, que era justo. La verdad es que Cruz Azul jugó muy bien durante la pretemporada, no hay que quitarle su mérito. Y siendo Chivas, pues la verdad es que hay que reconocer que Cruz Azul sí se merecía la comida. Así debe ser, en Guadalajara y el Atlas estará visitando a los cielos de Tijuana. Nelly, gracias. No, pues un placer haber estado con todos ustedes, señor Lalo Luna, no cree que se me olvida mi cochinita. No, mañana mismo está aquí. Yo vengo mañana, espero aquí y en casita, muchas gracias por vernos. Les mando muchos besos.